Buen día Bernardo, un gusto como siempre que nos acompañes. Muy muy bien. Bueno, hoy planteé un tema en el pase con el noticiero, que es, ¿somos buenos, somos malos? ¿O hay gente que es totalmente buena o totalmente mala? ¿Cómo es el tema? Porque a veces hacemos cosas que sabes que están mal, entonces sí, entonces no sí están buenos. Claro, todos somos buenos y malos. Todos somos buenos y malos. Sí, no existe el totalmente bueno y el totalmente malo. Todos tenemos un Caín y un Abel dentro. La diferencia entre el bueno y el malo es que el bueno también es malo, pero no lo ejerce. Esto es muy importante porque todos venimos fallados de fábrica, es decir, tenemos el potencial de hacer cosas buenas y cosas malas. Mirá, traje acá unos gráficos para explicar por qué a veces hacemos cosas malas. ¿No es así? Fíjate, si yo te pregunto... Pero yo, para introducir un poquito más a la gente, perdóname que te interrumpa, hay cosas malas que hacemos que son no tan malas. ¿Mato a una persona es algo malo, por ahí difícil, muy pesado? Claro, perverso, claro, exactamente. Fíjate, si yo te pregunto, ¿qué cosas, Ariel, no harías nunca en tu vida, jamás? Anoté, por ejemplo, acá, violación, asesinar, robar un banco, ¿cómo venimos? Bien, bien, bien. Suicidar, matar un animalito. También, perfecto. Bien, estas cosas que están acá, en general es cuando hablamos de las personalidades perversas, psicopáticas, narcisistas, cosas graves. No vamos a hablar de esto hoy, porque esto es... Ahora, fíjate que acá hay una vara que es fija. Es decir, hay cosas que nosotros no haríamos jamás. Es decir, esto es lo que la vara no se puede mover. Llega hasta ahí, ahí vos no pasarías nunca. Exactamente, vos decís, yo jamás, jamás... Violaría a alguien, mataría... Correcto, correcto, porque acá entramos en las personalidades patológicas graves, ¿no es así? Ahora, fíjate esta segunda de acá. Ahora, de acá para acá tenemos, por ejemplo, ayudar, ¿has ayudado alguna vez? Sí, tratamos siempre. Ayudar, decir la verdad, bendecir, cuidar, y algunas cositas malas. Ir por las banquinas, por ejemplo, para mentir, coimear, criticar, chusmear, etc. Esas son cosas que, digamos, si pienso, he hecho muchas de estas. Claro, todos tenemos la capacidad de hacer estas cosas buenas y estas malas. Estas no. Esas no. Estas no, porque hay una línea fija. Hay como un límite, digamos. Exactamente. Ahora, fíjate esta aquí, esta tercera. Acá sí tenemos una vara, acá tenemos las cosas buenas, ayudar, decir la verdad, etc. Y ir por la banquina. Y acá hay una vara también, pero es móvil. Ah. O sea que, yo hago cosas buenas, estas cosas malas no las hago. Pero, ¿y qué nos lleva a hacer cosas, qué es donde pones el foco de repente, o algo te altere y decís, voy a tratar de no hacer más esto? Claro, fíjate, por ejemplo, vos no vas por la banquina, pero suponete que estás manejando, y ves que uno se va por la banquina, el otro se va por la banquina, el otro se va por la banquina, entonces vos decís, che, todo se está yendo por la banquina. Mira, ¿qué haces? Corriste la vara, y ahora vos fuiste por la banquina. Ah, todos van por la banquina, me mando yo también y chao, ya ves que está malo. Exactamente. Por ejemplo, ahora, ¿qué cosas son las que mueven la vara? Te nombro algunas. Claro, ¿cómo hacemos para mover la vara? Bueno, una de las... ¿La vara para hacer cosas que no están tan bien, o para corregir y dejar de hacer cosas que están mal? Claro, mira, por ejemplo, el primero se llama sentimiento de invulnerabilidad, quiere decir, a mí no me pasa nada, es el exceso de confianza. Ah, voy por la banquina total, acá no pasa nada, dale que vamos. El 90% de los estudiantes se creen mejores que los demás. El 93% de los conductores se creen mejores que los demás. Ah, todos pensamos que manejamos bien. Exactamente. A mí no me pasa nada. Entonces, cuando uno tiene ese sentimiento de omnipotencia, dice, yo puedo mentir, no pasa nada, puedo robar, no me van a descubrir, no me pasa nada. Lo que uno hace en esto es achicar los riesgos y agrandar las capacidades. Es como un sentimiento de omnipotencia. Entonces, cuando uno se siente omnipotente, mueve la vara porque dice, no pasa nada, no me van a descubrir. Esta sería una de las formas, ¿no es así? La otra, por ejemplo, esta es interesante, es me lo merezco. Por ejemplo, yo estoy trabajando y me mato trabajando y dicen, a mí no me pagan lo que yo me merecía, lo que me merezco. Ahí, 200 pesitos, ahí, me lo merezco. Ah, es decir, justificás algo malo diciendo, la verdad que no me pagan lo que me merezco, entonces robo. Entonces, por ejemplo, robo. Pero justificado, porque pensás que en realidad te lo merecías. Claro, uno arma un código de justicia interno, entonces dice, mira, mi pareja no me da sexo, entonces me lo merezco. Entonces, uno se da como una recompensa. Entonces dice, se explica eso malo que hizo, porque, bueno, me lo merezco. ¿Esto de la pareja no me da sexo? Pará, porque ahí me mataste. No, no me da sexo, entonces soy infiel. Claro. Por ejemplo. Ah, justifico que soy infiel porque... Pero no me reconoce, no me acaricia. Las cosas donde te escudás. Exactamente. Entonces yo me lo merecía porque es un premio que yo me doy. Esta es otra manera en que movemos la vara. Este te va a interesar porque tiene que ver con lo tuyo. A ver. Afecto a Uriola se llama. ¿Qué es esto? Es hacer algo bueno para anular algo malo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con lo tuyo? Ya este me sacó la ficha. Tranquilo, tranquilo. Vos fíjate, voy y me como. Me como todo. Voy así al restaurante, a mi casa, abro la heladera, me lavo así. Todo. Pero la coca, perdón, la gaseosa light. O el café con chúcar. Después que te comiste la selva negra, la pasta frola, todo. Exacto. O sea, algo light anula... Para justificar todo lo malo. Claro. Preparame una doble hamburguesa, pero por favor, poner una lechuguita y un tomatito en el medio. Para que sea sana. Claro. O sea, la lechuguita va a anular las calorías de la doble hamburguesa. Es un pensamiento mágico. Es como el traficante o el narcotraficante que vende droga, pero dona X dinero a X ONG. Claro. Es para lavar culpas lo que se dice, sentirse mejor porque... Claro, es una manera de decir, el narcotraficante, por ejemplo, que mata gente, para dar un ejemplo extremo, pero a los hijos los supercuida. Entonces, lo que se genera en la mente es, si yo hago esto bueno, esto no es tan malo. Es como el perdón. Claro, es una justificación interna y un pensamiento mágico de que el chúquer va a anular todas las calorías que incorporé de más. ¿No es así? Perfecto. Ese es otro elemento. Después está otra manera de mover la vara, es la racionalización. Que este lo usamos mucho cuando mentimos. Mover la vara es cómo a veces hacemos cosas malas que no hacíamos o volvemos para atrás. Exacto. Entonces, cambiamos las palabras. Por ejemplo, el soldado que va a la guerra le dice, bueno, eso fue un daño colateral. No se le llama matar a alguien. Es un daño colateral. Entonces, cambiar las palabras te hace... Sí, sí. No es que maté a una persona, sino daño colateral de lo que estamos haciendo. No pasa nada, dale seguir. Exacto. Por ejemplo, mira, hay un psicólogo americano que hace un juego, un experimento con un grupo de personas que le da un juego y le dice, el juego se llama Wall Street. Y a otro grupo de chicos le dice, el juego se llama trabajo en comunidad. Es el mismo juego. Pero empieza a medir y ve que el nivel de competitividad de los que le dijo que el juego se llama Wall Street es 10 veces mayor que lo que les dijo el juego de comunidad. El poder de las palabras. Para todo, para el bien y para el mal. Claro. Entonces, uno generalmente dice, bueno, yo no le voy a decir a mi pareja tal cosa para evitar un dolor. Entonces, uno explica, no sé si conocés la anécdota, que están en el zoológico y un león tira una garra, toma una nena y un señor que está al lado con un paraguas reacciona y le pega con el paraguas la cabeza al león. El león tira la garra, la nena cae, el señor salva a la nena, al lado hay un periodista. Señor, usted es un genio, usted es, mire, yo soy periodista, quiero hacer una nota con usted. No, por favor. No, no, usted es un héroe. Cuénteme cómo fue. Bueno, le voy a contar. Yo soy cristiano y el periodista era un ateo recalcitrante. Yo soy cristiano y yo sentí que Dios me ayudó en ese momento. Ajá. Le cambió la nota. Y el compromiso de quién queremos ser y hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Bueno, muy bien. Bueno, muy interesante hoy. Esto igual me hace acordar, tengo anécdotas. Después otro día las vamos a hablar porque iba a comer a lo de mi abuela. Mi tío con mis primos, yo con mi viejo y mi familia. Sí. Entonces mi tío se mandaba siempre por la banquina para llegar primero. Llegaba primero y se comía las patitas de pollo. Y yo siempre llegaba tarde, me encantaban las patitas de pollo y no había forma. Mi tío hasta hoy creo que sigue llegando primero y no pasó nada. Qué barra. Así que... Mirá, si por ejemplo yo tengo que robar una cartuchera. Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, no, no puedo robar una cartuchera. Pero ¿qué hago? Me robo un lápiz. Eso en mi mente, lápiz no es robo. Me tomé prestado el lápiz del trabajo. Está bien. Ahora, después me llevo... La goma. La goma de borrar. Ahora, ya estoy más cerca de la cartuchera. Entonces, me llevo A, después me llevo B, después me llevo C. Ahora estoy al lado de la cartuchera. Y la cartuchera ya no es tan malo. Seguro. Entonces, a veces lo que pasa es que uno va de a poquitito. Eso da sentimientos de invulnerabilidad. Y entonces nos vamos acercando, vamos racionalizando. Es como el que dice, fumar es malo, pero me gusta fumar. Entonces dice, tengo dos ideas contradictorias. ¿Cómo las saldo? Tengo que bajar de peso, pero me gusta comer. ¿Cómo las saldo? Bueno, empiezo el lunes. Invento una tercera idea que anula las otras dos, bueno, pero no todo el que fuma le agarra cáncer. Entonces, voy racionalizando. Bueno, lo importante es mirarnos para adentro, tener autocrítica. Bueno, ir corrigiéndonos y saber que podemos plantarnos en los valores, ¿no? Bueno, Bernardo, como siempre, súper interesante. Gracias por el libro. Gracias. Más gente tóxica. Impresionante el número dos. Recién salido. Y lo vamos a disfrutar. Gracias, Ariel. Bueno, seguimos con las charlas, seguimos haciendo de todo. Seguimos con todo. Las charlas, el que quiera venir mañana viernes a las 20 horas, via Uchef 834, voy a hablar sobre el resentimiento. Bueno, muy interesante. Gracias, Ariel. Gracias, Bernardo. Gracias por estar. Bueno, no.